Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábrame la puerta que vengo a gozando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábrame la puerta que vengo a gozando 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 Super, поехали. 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 Super, поехala. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Aquí llegamos Todo el mundo a la pista Que vamos a empezar Todos preparados Vamos a bailar Toma la pista Vamos a mostrar Mueve la colita mamita rica Mueve la colita 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 Bueno mi gente Todos a bailar Comenzando suavecito con la mano pa'lante, pa'lante, pa'arriba, pa'arriba, pa'lante, pa'lante, vamos, pa'arriba, pa'arriba, fuerte Pa' delante, pa' delante, arriba, arriba, pa' delante, pa' delante, arriba, arriba, pa' delante, pa' delante Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Ok, ok, ahora continuamos con los pies A mover el esqueleto, dice, izquierda Izquierda, derecha, vamos Izquierda, derecha, izquierda, derecha, vamos Izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha, dale, dale, izquierda, derecha Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita Y ahora todo el mundo va a cantar conmigo Les quiero hacer una pregunta ¿A dónde le gustan las mujeres? Así, así ¿Y cómo es que le hacen los hombres? Así, así ¿Y a dónde le gustan? Así, así ¿Y cómo es que le hacen? Así, así ¿Y a dónde le gustan? ¿Y cómo es que le hacen? Así, así Mueve la colita, mamita rica Mueve la colita 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 Suave, suave, suave Todos pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, muévanlo suavecito y vamos pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba. Vaya, vamos otra vez, eso es, viene todo el mundo, la palma dice, viene, viene, aparece todo el mundo, vamos a gozar, eso es, viene, viene, vamos enseñando señores, viene, seguimos. A dónde le gustan las mujeres, y cómo que le hacen los hombres, y a dónde le gustan las mujeres. Y cómo le hacen los hombres Así, así Y a dónde le gustan Así, así Y cómo es que le hacen Así, así Y a dónde les gustan Así, así Y cómo es que le hacen Así, así Y cómo es que le hacen Y cómo es que le hacen Y cómo es que le hacen y 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